Bueno, nos encontramos acá con Ingrid, la aporedada del Colegio Santa Recita, y la hermana Esther, la coordinadora de estos cursos. Así que bueno, estuvimos viendo ahí que estaba recorriendo este stand, esta exposición que hicieron las alumnas de acá, de esta escuela técnica acá en Alto Comedero. Así es. Fruto del trabajo, creo, de todo un año, de alumnas de primer año y de alumnas de segundo año, realmente me contaban acá ellas mismas que habían llegado a esta escuela sin saber coser. Ahora por lo menos hacen cosas hermosas para el hogar o para después iniciar un microemprendimiento o proveerse de quizás algunos pesos en la familia que también hacen en estos tiempos. Así que es un lugar donde se puede sacar provecho de la situación. Así es. ¿Y cómo nació, cómo se creó, digamos, esta escuela técnica acá en Alto Comedero? ¿Hace cuánto viene funcionando? Mucho tiempo. Yo le doy la palabra a la hermana porque ella es la promotora. Bueno, en el año 2007 trajimos esta escuela Alto Comedero. Ya funcionaba desde el año 61 en el Colegio Santa Teresita. Fue la primera escuela al servicio de las mujeres para que aprendieran a usar todo tipo de prenda de vestir. Y bueno, cuando en Santa Teresita ya teníamos menos alumnas en el año 2007, decidimos traerla, bueno, a la escuela acá a Alto Comedero, ¿no? Así que tenemos bastante años formando egresadas. Y bueno, ya tenemos más de 300 egresadas que han salido de esta escuela, ¿no? Y bueno, hoy ustedes pueden apreciar la confección de distintas prendas de vestir, ¿no? Prendas que van de prendas sencillas a prendas más complejas, ¿no? Así que bueno, desde el 2007 estamos más allá. Bien. Estaba viendo ahí que estaban, ¿no? Recorriendo y apreciando las prendas. ¿Qué le pareció? Ay, cosas tan lindas. Una por ahí que no sabe hacer muchas cosas, desde una remera, que uno lo ve y dice tan sencilla podría ser y que tiene su complejidad hasta esos vestidos de fiesta. Entonces creo que es maravilloso. Es un arte. La costura es un arte. Y pasan también por la pintura, porque hay prendas que tienen pintura o tienen bordados que también forman parte del arte del ser humano. Qué bueno. Y estos cursos tienen validez a través del Ministerio de Educación. Sí, esto. Nosotros tenemos una formación de dos años en corte y confección. Y bueno, las alumnas reciben un certificado oficial del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, tenemos una muy buena calidad en la formación de las alumnas. Muchas de nuestras alumnas también ya están trabajando en hospitales, en la policía, confeccionando prendas. Y también varias de nuestras alumnas han implementado talleres de vestidos de fiesta, de confección de distintas prendas. Así que bueno, invitamos también a todas las personas que se interesen por la confección de prendas de vestir. Que bueno, estamos en el sector B5, frente al centro vecinal. Y bueno, pueden venir el año que viene, a partir del 16 de febrero, estará abierta la escuela para las inscripciones. Y bueno, acá los esperamos para que puedan aprender a coser, a confeccionar sus propias prendas. Y como decía Ingrid, con la idea también de que las mujeres puedan emprender algún microemprendimiento. Así es. Por ahí hace rato decían, ¿no? Que hay algunas que decían que no sabían nada. Yo creo que esa es la idea de aprender, ¿no? Exactamente. Acá la alumna que viene, aprende de cero. Por eso las aliento a quien también sienta que a lo mejor no va a poder desarrollar esta actividad o este talento. Bueno, y es admirable como, bueno, vienen con ese temor de que no van a poder confeccionar. Pero sin embargo, y ustedes pueden apreciar, acá hay prendas de todo tipo de uso. Y por otro lado, con una confección también con máquinas industrializadas. Nosotros estamos preparando en este momento a nuestras alumnas también para lanzarlas a un mercado laboral que tiene que ver con la confección de uniformes, con ropa de fiesta, con ropa también para el hogar. Y bueno, creo que hoy también la exposición refleja toda esta formación que se brinda. Y bueno, el esfuerzo y la dedicación también de las alumnas. Que bueno, aprovecho para felicitar a las alumnas que también este año ingresan. Tenemos una promoción de 25 alumnas que están recibiendo su título este año, el próximo miércoles. Entonces creo que, bueno, todo esto es también la evidencia de todo lo que se hace acá con el personal docente a cargo de ellas. Bien, ahora usted que está siempre con las alumnas, ¿cómo es en lo particular para usted trabajar con ellas? O sea, verlas trabajar, estudiar. Creo que tienen varias materias, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos básicamente la formación en corte y confección, pero tenemos también dibujo, como decía Ingrid. Bueno, ellas también hacen prácticas de pintura en tela, pintura para bolsos, pintura también en otros relieves. Y también tenemos formación cristiana. Bueno, apoyamos también desde la fe el crecimiento, digamos, de las personas. Porque, bueno, todos sabemos también que la fe nos alimenta, la fe nos fortalece. Y, bueno, tenemos formación cristiana. Y, bueno, ellas también tenemos alumnas de distintas confecciones. Podemos decir que una característica de nuestra escuela es que no todas nuestras alumnas son católicas. Son también alumnas evangélicas de otras confecciones. Y, bueno, siempre promovemos también a través de la formación cristiana el compartir fraterno, el poder llevarnos bien. Y, bueno, ellas son en su mayoría, son madres de familia, tienen niños, hacen esta preparación profesional con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces las vemos también luchar diariamente con todo lo que significa criar a los hijos, llevarlos a la escuela, tomarse el tiempo también para hacer este trayecto formativo. Y, bueno, apoyadas también, en algunos casos más o menos, por la familia. Y, bueno, logran hacer este trayecto y tener un título entre sus mamis, como ella misma dice, ¿no? Nosotros no sabíamos que teníamos tantas habilidades. Y, bueno, esto también las engrandece. Y, bueno, nosotros somos una comunidad educativa también con docentes preparados para esta capacitación, pero a la vez también con docentes que promueven a las mujeres para esta formación y las acompañan también en sus dificultades, ¿no? Tenemos una cierta flexibilidad en el cursado, por ahí se enferman los niños o consiguen un trabajo o pasa algo en la vida familiar. Y, bueno, acá también la formación es personalizada, ¿no? Así que aliento a la mujer que, bueno, que tenga poco o mucho tiempo, que se anime a venir para hacer esta preparación. Bueno, hermana Esther, muchísimas gracias. Bueno, Ingrid, también. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, felices fiestas a toda la comunidad. Y, bueno, muchas gracias, orgullosas también de estar en el sector B5. Agradezco también a los vecinos, a la gente de la zona, que también siempre apoyan nuestra escuela. Muchas gracias y felices fiestas. Bien, muchísimas gracias.